Y hola que tal chicos, como estan mis cricks, espero que se encuentren, muy bien Que paso pelo lindo Bueno chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito Y esto mis ganas nos han enviado algo al correo, así que lo vamos a ver junto a ustedes Cielos, esto va a ser bueno Y es nada mas y da a menos que un nuevo traje, con unos zapatos Y por aquí nos dice, feliz día del niño, ojito Te adelantamos algunas sorpresas que saldrán este 29 de abril Hashtag unidos por los niños Ojito hermano, que esto se ve que va a ser bastante grande A huevo que si Así que vamos a estar mirando los trajes mis cracks Y empezamos con, uy hermano, miren nada mas lo que tenemos aquí Atentos mis cracks, que este traje esta bastante insano Así que lo vamos a estar probando Pero ojo que también tenemos unos zapatos legendarios Tiene estilo Y ojito, son Conver Uy hermano, son de marca, así que cuidado Así que, cuidadito conmigo Pero bueno, vamos a reclamarlos y que me los voy a equipar mis cracks Para ver que tal se me ve puesto Y se la ve, se la ve Perfecto, lo voy a equipar Y nos vamos a colocar los nuevos zapatos A ver donde están Uy hermano, miren esa facha Que duro Uy bro, hasta tira una cosa, una especie de... De moco Pero bueno, vamos a poner a prueba este traje En clasificatoria, a ver si tiene poderes Y nos hace sacar una partida con 5000 kills Pero antes de empezar, me gustaría que todo el mundo deje su like Que se suscriba al canal ahora mismo Déjate un like, que yo lo vea Que esto se va a poner bastante épico mis cracks Así que bueno, empecemos con el video Y listo mis cracks, ya nos encontramos por aquí en el avión Y ojo que voy a caer en Mike Towers ¡Vamos a morir! Objeto mis cracks, miren nada más cuántas personas vienen No, 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 no estoy enganchando los problemas A ver Y palpizo hermano Lo mandamos a ese, bien Me encargaré de ti luego Agarro arma lo más rápido posible Que tenemos más personas por aquí cerca Perfecto, tenemos uno por acá Que viene calladito que de esto Y también lo mandamos A ver, a ver Atiendo que por ahí tenemos otro Ojo Cielos, que macizo Ojo A ver, hay más personas bro Vamos a aprovechar el bug ¡Palpizo hermano! A ver, falta uno Falta uno, falta uno No, y escopeta A ver No, que hice, que hice el loco Vámonos, vámonos, vámonos mis cracks Pirate Crick Que nada más va a faltar a esta chica Toma, toma, toma Le dejamos un tiro hermano ¿Se viene la granada insana? ¿What? Granadita insana Está que corretear Toma No me vas a corretear de mí, eh Y quédate ahí Perfecto Hemos acabado con cinco personas Y nada más cayendo Esto significa que va a salir una buena partida Eso está demasiado Pero mis cracks Necesito de su ayuda Necesito que todo el mundo deje su like Y dale con eso Que por cada like Me haré una kill Medio segundo después No, pero me metí a modo clásico No puede ser, loco ¿Qué? Pero bueno, no importa Me la voy a rifar Que en clasificatoria sería lo mismo Ojo, mira lo que acabo de ver Por allá enfrente Y lo mandamos también Tuve mucho miedo, eh Porque vi que ese compa se quedó parado Entonces me imaginé que tenía un franco Me iba a reventar toda la cabeza ¡Venga, what the fuck! Ojo, por allá tenemos otro A ver, cuidado Que así se nos puede reventar la cabeza, eh Espérate, Greg Espérate, Greg Que nuestro traje tiene poderes ¡No! Le di uno de 39 Pero no fue suficiente Si alguien va a matar a la desgraciada Voy a hacer yo Creo que me lo voy a acercar Creo que me lo voy a acercar Sí me da el éxito Ponemos eso por allá Asúmate, Greg Que esto solo te va a doler un poco, eh A ver si le puedo ver en la cabeza Si le doy en la cabeza Todo el mundo revienta ¡Uy! No, pero no lo maté Justo se movió Bueno, ¿ahora de acercarse? Ya no puedo esperar más ¡Uy! Eso estuvo muy cerca Muy cerca, hermano Me las vas a pagar Y me las subo por aquí ¡Toma, loco! ¡Uy! Lo agarramos curándose Somos unas cracks Se está volviendo salvaje Ahora sí, vámonos de aquí Y atentos con mi sartén Que por fin me lo he equipado ¡Ay! ¡Pero qué chulada! A ver, por allá viene otra persona también ¡No! 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 ¡Uy! ¿Qué? Hermano, estoy muy asustado ¿Qué me hizo ese men? ¡Por un demonio lo que faltaba! Por un momento pensé que la perdí A ver, a ver, a ver Pírate, Greg Pírate, Greg Estoy en grandes problemas Estoy en grandes problemas Y lo reventé Porque si no, no tengo salida ¿Por allá tengo otro? A ver, no tengo paredes, eh Así que esto va a estar bien complicado ¿Sigues vivo? No, otra persona Me estoy dando cuenta Que esa zona donde estaba, hermano Está muy peligrosa Mejor me voy de aquí ¡Corre! ¡No mires atrás! Uy, mis cracks Esta partida está más movida Que en clasificatoria Ni en clasificatoria Suceden estas cosas Y lo principal que debo buscar Son paredes Porque no quiero echar A la basura esta partida No quiero reinarla ¡Ojo! Acabo de escuchar algo Por aquí arriba Y creo que es una persona Si no me equivoco, ¿eh? Voy a tirarle esa granada Para que caliente el compa ¡Corre! ¡Uy! Le dimos, le dimos, le dimos Hora de subir Hora de subir, hermano Para el piso, loco Buena Otra kill más A ver El compa está bien campante Campeando Bien hecho Bueno, pero mi objetivo principal Es comprar paredes Así que voy para allá, hermano Tengo mucho miedo De no tener paredes En una zona abierta Y que me revienten Y pues no queremos eso Así que vamos por allá, mis cracks Y por aquí encontré algo Algo bastante bueno Tres paredes Muy bien ¡Ojito! ¡Uy! Pero con lo que estamos pegando, amigo ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Aprovechamos el bug también Y vamos a agarrar todo lo que tenga este compa Pero miren cuántas paredes Todo eso me va a servir bastante ¡Qué buen servicio! Ahora sí Que se venga quien sea Que tengo las paredes necesarias Para ganar esto Y ojo Que acabo de ver otra persona Por allá, hermano No, es que esta partida Está muy legendaria, eh Como el traje de legendario Bueno, este no es un traje legendario en sí Pero yo le puse así ¡Ojo! No, es que de todos lados, brother ¿Puro te crees? Por allá también vi otro, eh Es que no me debo confiar, hermano Porque me pueden reventar Y por allá lo tenemos Y se venía de frente Y también le dimos chupapi Oye, Parker, estás demente Bueno, bueno Falta el compa Que se me quiere escapar Ponemos eso por ahí Uy, por ahí insana A ver, espérate, Crick Que ese compa se ve que tiene potencial, eh Sentirás el peor dolor del infierno Vamos a llegarle Vamos a llegarle Sí, me da el éxito Si me mata, me mata Ponemos eso por ahí Y le cae mi granada Le cae ¡Oh, shit, madre! Le cae mi granada ¡No! ¿De dónde salió otro, man? No te lo puedo creer, hermano Se me quiere escapar la chica, hermano ¡Dolo! Dale, dale, Crick Dale, Crick Y chupapi también le dimos A ver Atentos que por allá está el otro compa agresivo Que ese también tiene ese de nosotros Apúntele bien Apúntele bien No lo estoy apuntando bien, hermano A ver, voy a agarrar eso para poder acercarme mejor ¿Qué? ¿De dónde? Hermano, ¿por qué todo el mundo me sigue? ¿Será por mi traje que está bastante insano? ¿Quién sabe? ¿Qué facherito al mismo tiempo? Pero vamos a alejarnos Que eso ya está peligroso ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? Tiene la chinga y booster Cuidadito que esa arma es muy peligrosa Vamos a darnos la vuelta Y ya lo tenemos más o menos tocado No me lo quiero acercar tanto Porque esa arma de cerca es muy, pero muy peligrosa, chicos ¿Y se viene? ¡No! ¡114! ¡114! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Se vino, se vino! ¡Y... ¡Tama! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 Pero si lo he reventado Imposible, crack Qué asco, de verdad Y yo que pensé que era la partida perfecta Con más de 13 kills ¿Cómo pude confiarme? Pero bueno A veces se gana y a veces se pierde, mis cracks Es que son hijos de... Y bueno, chicos Así ha sido todo por hoy Y mis cracks Necesito que me digan en los comentarios ¿Qué tal les pareció este nuevo traje de Día del Niño? Sí, 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 me gusta Y ojito, no te olvides también de dejar tu like Así que bueno Los dejo Se despide Su payaso favorito Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!